¿Qué pasa con el juez Carlos Rafael Varela? Decidimos romper relaciones comerciales con un empresario al que le dio la gana venir a denunciarnos con un documento falso fundamental. ¿Cuántos propietarios hay en esa extensión de tierra? Somos aproximadamente 60 familias que dependemos de la comercialización de nuestro bosque y estamos en nuestro derecho de buscar un empresario que nos pague lo que nosotros pedimos según el mercado de la madera. ¿Por qué la acusación hacia el señor Varela? Porque es evidente que quiere beneficiar a la otra parte debido a todo lo que se ha visto donde nosotros tenemos todas las pruebas pero no las recibe, celebra audiencia sin nosotros estar presentes, hace que nuestros abogados vengan, los cita y vienen a nada. Y a la otra parte en dos días le resolvió perjudicarnos a nosotros solo con un documento en el que a él no le constaba que fuera real porque con solo investigarlo en la Contraloría del Notariado van a darse cuenta que el documento es totalmente falso. Y el que tenemos firmado con el nuevo empresario está protocolizado, tenemos nuestro libro de actas donde todos, toditos, nosotros decidimos venderle al empresario nuevo. ¿Si hoy no le dan una respuesta? Pues vamos a seguir acudiendo a más medios de comunicación, hoy vinimos a inspectoría de aquí de los juzgados de Juticalpa pero si no nos resuelven aquí vamos a ir a la inspectoría de Tegucigalpa y lo que sea pero no nos vamos a seguir dejando. Ya tenemos, oiga bien, desde el año 2021 esperando que de manera pacífica porque sabemos que tenemos las pruebas, sabemos que somos dueños, todos tenemos papeles, estamos debidamente declarados e inscritos en el Instituto de la Propiedad como dueños del sitio San Jacinto del Salitre y como dueños tenemos derecho de venderle la madera a quien nos dé el mejor precio. Desde el departamento de Olancho para Noticias, Eloisa Matute.